No lo sé, me gustaría ir a New York A Nueva York estaría bien, pero no sé cuándo Hola, en catalana, linda, javi, argentina, javi Sé quién eres, desde el mato por el corte de pelo Te queda precioso vestido, muchas gracias Hola bonita, hola Me gusta cómo hablas, gracias Esa palda chiquitita Sí, tengo algún concierto Aunque hace muchos años, hace muchos años Siempre hermosa ella, muchas gracias Muchas gracias Muy guapa, gracias Lima, desde Lima, un besito América hermosa, hola Sí, tiene la aventura esta que es, está guay Está chulo, está chulo, no sé En este mantén está guay, está guay Y la bici no, sigue sin estar arreglada Es que no, ahora que empieza el calor No voy a ir en bici ni vamos Ni queriendo, porque me voy a quedar ahí tiesa a medio camino Desde Málaga, también un besito enorme para Málaga Desde Barcelona Saludos a Barcelona gente Muchas gracias, mire, eres muy linda Muchísimas gracias Oye, hola, hola mi amor, hola Saludos de Lima, Perú, un saludo enorme Desde España, desde Barcelona Buenos días, hermosa de mi vida Muy buenos días Hola, hola ¿Cuál profesión te gustaría ser aparte de ser? Porque a esto le dije Yo, mi gran sueño frustrado es ser actriz Yo solo estoy dando teatro varios años Y al final lo dejé, mala decisión Mi historia larga y mala decisión Pero mi gran sueño frustrado es ser actriz Hola corazón, hola bebé Hello, hello Queremos enseñar el vestidito, gracias Muchas gracias Oye azul, tanto aquí como en el vídeo Oye, tanto aquí como en el vídeo Y os digo, nuevo vídeo No es con este vestido, es con la playita El vídeo con mi bikini preferido De mi preferido, al menos Así que nada Y da a echarle un vistazo Y da a echarle un vistacillo entero Que está guay, lo tenéis que entrar aquí Podéis ir a ver el nuevo vídeo Costaría que también un besito Mandar un saludo desde México Hugo, que hermoso, muchas gracias Hugo, te mando un besito para repuesto Te gustaría tener una relación conmigo Es que yo no te conozco Lo siento Yo he probado el sushi Y he decidido que a mí No soy muy de sushi Eso de la comida cruda No, no voy conmigo No, no va mucho conmigo Eh, la verdad Hola, buenos días Buenos días, besos bonitos Abrazos cordiales Desde México Mil abrazos también para el tipo Superstísimo Rodrigo, hasta Bolivia Un saludo para otro amigo Rodrigo ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, no es una película Es una saga En sí Eh, Harry Potter Me encanta Harry Potter Amo Harry Potter Sí Si me tuvieran que decir Tú puedes quedar solo con una película Una saga de películas Harry Potter Estaría viendo la toda la vida La verdad Eh Hola, buenas Hola Lindo día bebé Lindo día también para ti Mil saluditos Eh, he visto película de Avatar Sí La 1 y la 2 Sí Las he visto Eh Mi amor Y a día sí Vete Ya te extrañaba Te amo mi amor Ay, gracias por pasarte por aquí Muchas gracias Eh ¿Cómo estás hermosa? Saludos Yo estoy bien Y espero que también Estoy súper súper bien Estás hermosa Gracias Mira, ya te amo Muchas gracias Oye Soy de Honduras Un besito enorme Eh No La camiseta 2 Es que si no ¿Qué hago? Yo me he quedado sin camiseta Me encanta tu vestida hermosa Ella Saludos Te amo Mil saludos Por supuesto también Eh Saludos hermosa mujer Muchos saludos a todos Que te amo Solo a ti mi vida Eh Bueno, pues teniendo en cuenta Que el equipo español es el Madrid Pues hazte una idea Que yo soy el del Barça Hazte una idea A ver si adivinas Saludos a Bolivia Mil saludos también para Bolivia Muchas gracias por cierto Por seguirme Muchísimas gracias Hola hermosa Hola ¿Qué pasa si me hubiese gustado interpretar? Ay, no lo sé No lo sé No lo sé Eh También te amo Pero no eres mis saludos Ay, perdón Es que se me pasan muchos comentarios Se me pasan muchos comentarios Lo siento Ah Saludos desde la luna Un saludo Desde aquí Desde un poco más abajo Del planeta Tierra Bueno, abajo, arriba O no se sabe Pero Porque ahí no hay Pero No sabe Hola, hola Eh Yo tengo esta camiseta de Bursia No, porque a ver Aunque yo no fui a Madrid Pues rola Me da un poco igual No soy fanática Entonces No No Pero Tampoco tengo la del Madrid Obviamente Esa yo creo que es una camiseta Que sé que no la voy a tener nunca La verdad Eh Bueno, gracias Es como buenos días O algo así No lo sé Creo que es algo así Como buenos días O algo así Creo, eh Y el italiano y yo No No Gracias Desde El Salvador Te amo Un super beso enorme Para El Salvador Por supuestísimo Super besito Eh Quedaste en perseguirme Ya sabéis que agradezco Mucho, mucho, mucho Mucho Eh Buenos días Muy buenos días Eh Hola Hola Pues no Ruego hoy La verdad es que no Soy de Houston, Texas Un saludo desde España Desde Barcelona Eh Buenos días mi amor Buenos días Muy buenos días Para ti Ya digo para mi Buenas tardes Que son ya casi las Eh Casi las cuatro Porque siempre usas vestidos Que me encantan los vestidos Amo los vestidos Y las espaldas O sea Yo amo esta época Del año Porque ahora ya puedo Empezar a llevar Mis vestidos Y mis espaldas Así que Guay ¿Cómo le decías? ¿Cómo le decías? Saludos de acá Desde Chile Pues yo bien ¿Cómo le decís tú? Espero también Super bien Espero también Super bien Eh Gran saludo Miriam Buenos días Buenos días También para ti ¿Cómo estás? Pues yo bien Bien Gracias por preguntar Gente Gracias por preguntar Como estoy Yo estoy bien Y espero que también Estéis vosotros Estás bien bonita Gracias Vamos por unas tapas Ay mira que Porque aún no he comido Y tengo hambre Hoy comeré más tarde Hoy comeré cuando acabe directo Tengo hambre Encima hoy me toca No me toca ensalada Y no sé qué más Pero bueno Eh Antonio un beso De verbecito Ah Miriam Saca la fecha para vernos Y enamorarnos como nunca Vale Saca la fecha ¿Vale? Eh Por ejemplo Por ejemplo El 2 de agosto Del 2015 ¿Estaba bien esta fecha? Eh Hola Hola Gracias Me estoy con razóncito Me estoy con razóncito Yo estoy bien Yo estoy bien Eh ¿Con qué te relacionas Hombres con un vestido? Pues no lo sé Pero pues normal Y corriente Es decir Es un vestido No es Nada especial Así que sea un vestido Espectacular Divino Que tal vez Tiene que actuar Como La pedazo de vestido Parece un adiós Y tal Es un vestido Así que Eh ¿Cuánto mides? Un metro Sesenta y cuatro Mide un metro Sesenta y cuatro Efectivamente Eh Me encantas Gracias Yo soy del Barça Yo soy del Barça Eres Eres dualipa rubia Me llena Bueno 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 Eh Saludos Miriam Saludos Todo bien Todo bien Todo bien Gracias por esa rosita Mentira 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 Gracias por esa rosita Eres bellísima Gracias Muchísimas Gracias Eh Saber a bailar Yo es que No hace falta que salga a bailar Pero es decir Yo en mi casa me pongo a bailar Me pongo música sola Y empiezo a ir a ir a ir Me monté yo mis fiestas En mi casa Me monté yo mis fiestas en mi casa Gente La verdad Hola Hola Gracias por seguirme También por cierto Muchas, muchas, muchas Gracias Regálame ese lunar Este No Pobrecito Pobrecito Mi lunarcito Déjala ahí Déjala ahí Ya está bien Bueno Te he venido a todas Estas películas Y serias Ay Bueno Pero no No sé Así que puedes ver Todos mis vídeos Aquí Y mis directos No sé Así que puedes ver Todos mis vídeos Y ser mis directos Estar aquí Hola Opa Hola Es un lunar Es un lunar No me haría un tattoo De un punto O sea Quien se hace un tattoo De un punto Aquí en el brazo Nadie Nadie Uy Con todo respeto Tienes unas lindas piernas Gracias Un beso Estos vídeos son maravillosos Muchas gracias por verlos Os animo a todos Que vayáis a ver el de hoy Que está chulo Es en la playita Con el calorcito Con el bikini azul Bien chulo Bien chulo Bien chulo Así que Ida a verlo Ida a verlo Gente Ida a darle amor Ya sabéis que eso Tienes que entrar aquí Y Ida a darle mucho amorcito Gente Buenos días Buenas tardes Hermosa Marilla Efectivamente aquí Buenas tardes Y buenos días Y buenos días También Por supuesto Guatemala También un saludo Nueve para Guatemala Corazón ¿Cómo estás? Yo bien ¿Cómo estás tú? Lo he hecho Está pasando Un punto rojo Bueno Que cada uno Se tatue lo que quiera Pero vamos Yo no No pagaría Para tatuar Y por qué rojo Que tiene que ver Saludos ¿Es morena natural? Sí Soy morena natural Soy morena natural Muchas me dicen Pero tú consideras Que tienes lindas piernas Bueno Yo Yo estoy yendo al gimnasio Estoy yendo al gimnasio Para mejorar ciertas partes De mi cuerpo Que no me gustan Entonces Rezando por al gym Y yo espero En unos mesecillos En unos mesecillos Pues conseguir Mis objetivos Que para vos Estoy yendo al gym La verdad El vestido es de Shane El vestido es de Shane Y el vídeo con el vestido azul Qué guapa Pero los demás ¿Cuál vídeo con el vestido azul? Bueno Gracias por verlo Pero no sé Cuál te refieres Tienes bonita voz Gracias Muchas gracias Hola Besotes Es un guay Sos muy linda Me dices también para ti ¿Cómo te vas tienes? Si eres perfecta Bueno No quiero decir Tengo buen cuerpo No voy a quejar en ese sentido No digo que yo esté Llega ni nada Pero sí que es verdad Que hay ciertas partes De mi cuerpo Que me gustan menos Y estoy trabajando en ello Para fortalecer Todo mi cuerpesillo Ah vale Gracias Gracias Está chulo Me gusta Me gusta Yo creo que ya os digo El del vídeo de hoy Va a ser Mi bikini favorito Creo que el del vídeo de hoy Va a ser mi bikini favorito Gente Sí Por ahora al menos Sí Por ahora al menos Sí Soy de ustedes de Panamá Un besito enorme Para Panamá Estos mi bikini son maravillosos Saludos hermosas Bien saludos también para ti Gracias por compartir el like Muchas gracias Yo soy de España De Barcelona Yo soy catalana Gracias